Una copa llena de historia, esfuerzo y pasión. El mayor torneo deportivo anual, por primera vez en San Juan. Copa Davis, el clásico trasandino Argentina-Chile, disputando la segunda ronda del Grupo 1 Zona Americana. En dos jornadas con lo mejor del tenis internacional, viernes 6 y sábado 7 de abril en el mítico Estadio Aldo Cantoni. Venía a alentar a la Argentina en busca de su regreso al Grupo Mundial. Hacé Deporte, sumad a la revolución. Federación San Juanina de Tenis, Asociación Argentina de Tenis, Federación Internacional de Tenis. Copa Davis, Secretaría de Deportes, Gobierno de San Juan.